Hola a todas y todos, soy Ostraiguna Levyu, es de cine, expertos de cine en Japón y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro de tapa blanda de Rafael Malpartida, de editorial Satori, tiene 300 páginas justas y bueno, nos va llevando a través de todo el mundo del cine de terror japonés, desde las películas más antiguas, que creo que son de los 50, 60, hasta las más actuales del siglo XXI, nos va dando muchísima información. Además nos va poniendo también fotografías y bueno, ya había películas que ya conocía, sobre todo personaje que aparece aquí en portada. Si os gusta el cine de terror japonés ya sabréis que esto sí, y bueno, me ha encantado porque, como os digo, ya había muchas películas que conocía, pero había muchas otras que no conocía para nada y que desde luego voy a buscar y voy a ver si las encuentro para poder verlas. No es apto para personas sensibles este libro, ya que el terror japonés va un paso más allá, he jugado mucho con la psicología del día a día, pero si os gusta el cine de terror y lo disfrutáis, desde luego os recomiendo totalmente el libro, porque además aparece al final un listado de fichas técnicas de las películas, cosa que está muy bien, y también pues de portadas de las películas. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.